Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela Que su majido le había pegado y que a la cárcel se lo metiera Le dije con mucho gusto, eso le vale dos mil quinientos Y si no quiere tenerlo afuera, esta misma noche lo tiene adentro Me dijo métalo pues, y me lo manda para de Aguara Y cuando lo tenía adentro, volvió a decir que se lo sacara El capillito es de Marielita, muy parecido al de Enriqueta Si lo vi adentro, que se lo saque, si lo vi afuera, que se lo meta El capillito es de Marielita, muy parecido al de Enriqueta Si lo vi adentro, que se lo saque, si lo vi afuera, que se lo meta Asúmeselos a quien, al porcentaje de Marielita, muy parecido al de Enriqueta Sobre Ambrosio de la ladera, pero que apenas ya lo vi afuera, volvió a decir que se lo metiera Yo le dije Mariela, usted conmigo está endeudada Cinco mil pesos por la metida y cinco mil pesos por la sacada Mariela me tiene loco, soy abogado y no sé qué hacer Si no quiere tenerlo afuera, yo se lo vuelvo a meter El capillito es de Marielita, muy parecido al de Enriqueta Si lo vi adentro, que se lo saque, si lo vi afuera, que se lo meta El capillito es de Marielita, muy parecido al de Enriqueta Si lo vi adentro, que se lo saque, si lo vi afuera, que se lo meta El capillito es de Marielita, muy parecido al de Enriqueta Si lo vi adentro, que se lo saque, si lo vi afuera, que se lo meta El capillito es de Marielita, muy parecido al de Enriqueta